Hoy las lecturas van relacionadas con el templo y nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana podemos distinguir dos tipos de templo, el templo como estructura física, como estructura arquitectónica, el edificio y el templo como nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Dos templos que debemos de cuidar. Nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo no lo convirtamos en cueva de pecado. Jesús está reprochando a la gente que ha convertido el templo, la casa del Señor en cueva de ladrones. Nosotros también podemos convertir nuestro cuerpo, nuestro templo del Espíritu Santo en cueva de pecado. Tenemos que estar atentos a mantener nuestro cuerpo digno para recibir al Espíritu Santo. ¿Y qué nos ayuda a mantener nuestro cuerpo digno para el Espíritu Santo? El templo como estructura física, como estructura arquitectónica. Este templo sirve para tres encuentros. El encuentro con uno mismo. Cuando tú entras a una capilla, a un templo, debes ser sincero contigo mismo, encontrarte con tus luces y con tus sombras para presentarte delante del Señor tal cual eres y agradecerle por todas las luces que hay en tu vida, pero también para pedirle ayuda en todas las sombras que opacan tu vida. En segundo lugar, el templo como estructura física es para encontrarnos con Dios. Una vez que te has encontrado contigo mismo, que te has asincerado y has descubierto quién eres, te presentas, te encuentras con Dios. Para eso, darle gracias y pedirle ayuda. Y en tercer lugar, esto se nos olvida muchas veces en los templos. El templo es un lugar de encuentro también con el hermano. Nosotros no nos reunimos como sujetos individuales, nos reunimos como asamblea de cristianos, como comunidad cristiana. Entonces, el templo también sirve para encontrarte con el otro, para saludarle, para alegrarte con él y para orar por él, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus triunfos. Pero no podemos llamarnos comunidad cristiana si no hacemos comunidad también dentro del templo. Al momento de dar la paz, que sea sincera, que no sea solo parte del rito, que realmente le desees la paz a tu hermano para encontrarte con él. Pidámosle hoy al Señor que nos ayude a encontrarnos con nosotros mismos, ser sinceros con nosotros mismos, encontrarnos con él y encontrarnos con nuestros hermanos para poder tener un templo digno para recibir al Espíritu Santo. Que así sea. Amén.